Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca. Bienvenidos al nuevo vídeo. Hoy voy a hablar sobre el complemento por brecha de género, un complemento de pensiones que sustituye al antiguo complemento por maternidad y que puede solicitar cualquier pensionista, ya sea hombre o mujer, que tenga uno o más hijos y que tenga reconocida o se le vaya a reconocer una pensión por jubilación, incapacidad permanente o viudedad, siempre que cumpla los requisitos que voy a explicar en este vídeo. Si se cumplen los requisitos, el pensionista puede acceder a este complemento por brecha de género a razón de 28 euros mensuales por cada hijo biológico o adoptivo. Esa es la cuantía para este año 2022. Cuando se aprueben los presupuestos generales del estado para año que viene, se actualizará la cuantía de este complemento. En este vídeo voy a explicar qué requisitos se precisan para acceder a este complemento por brecha de género, cuáles son las incompatibilidades de este complemento, cuándo se puede cobrar y cuándo no, y voy a explicar la cuantía máxima que se puede percibir por este concepto. Si os gustan mis vídeos y os sirven los contenidos que publico, suscribíos a mi canal de YouTube y así me ayudáis a seguir creciendo. Como he adelantado, este complemento por brecha de género puede cobrarlo cualquier pensionista, tanto hombres como mujeres, que tengan reconocida una pensión por jubilación, incapacidad permanente o viudedad, con la única excepción de la jubilación parcial. Es un tipo de jubilación a la que no se reconoce este complemento por brecha de género. Sin embargo, pudiendo cobrarla tanto hombres como mujeres, es incompatible que el padre y la madre de un mismo hijo cobren simultáneamente el complemento. Se reconocerá únicamente a uno de ellos. Por norma general y por defecto, se reconocerá a las mujeres, pero los hombres pueden solicitarlo cuando cumplan los requisitos que voy a explicar a continuación. Pueden cobrar este complemento hombres que tengan reconocida una pensión por viudedad, por fallecimiento del otro progenitor, siempre que los hijos en común tengan reconocida una pensión por orfandad. También podrán solicitar este complemento por brecha de género hombres beneficiarios de una pensión por jubilación o incapacidad permanente, siempre que acrediten una merma en las bases de cotización coincidente con la época en la que nació o adoptaron a su hijo. Para ver si se cumplen los requisitos de esta merma en las bases de cotización, hay que distinguir entre hijos nacidos con anterioridad a 1 de enero de 1995 y los nacidos o adoptados con posterioridad a esta fecha. Si su hijo nació o fue adoptado con anterioridad a 1 de enero de 1995, hay que comprobar si durante los 9 meses anteriores al nacimiento o adopción o los 3 años posteriores, el hombre que solicita el complemento tiene una laguna de 120 días en sus bases de cotización, es decir, 120 días no cotizados porque no se trabajó, obviamente. Y si su hijo nació o fue adoptado con posterioridad a 1 de enero de 1995, hay que comprobar si en los 24 meses posteriores al nacimiento o adopción, las bases de cotización son como mínimo un 15% inferiores a los 24 meses anteriores. Son unos requisitos un poco enrevesados, un poco complejo de explicar en un vídeo, por lo tanto, en la descripción os dejo un enlace que os llevará al blog de laboroteca.es donde podréis leer con mayor detenimiento si se cumplen estos requisitos en vuestro caso. En cuanto a la cuantía, he adelantado al principio de este vídeo que para este año 2022 es de 28 euros mensuales por cada hijo nacido o adoptado. Sin embargo, la cuantía máxima que puede percibirse en cómputo mensual es de 112 euros, el equivalente a cuatro hijos nacidos o adoptados. Por lo tanto, si se tiene un hijo sobre la pensión que se tenga reconocida, se cobrará un complemento de 28 euros. Si se tienen dos hijos, de 56 euros. Si se tienen tres hijos, de 84 euros. Y si se tienen cuatro o más hijos, el complemento será de 112 euros. Y de ahí ya no pasará. Y esto es todo sobre complemento por brecha de género. Os dejo unos vídeos aquí mismo sobre jubilación e incapacidad. Encontráis muchos más vídeos sobre estas materias en las listas de reproducción de este canal. Y yo con esto me despido de vosotros. Os invito a suscribiros a mi canal de YouTube y os deseo a todos un buen día.